El Auditorio Felipe VI de Estepona acogió a la Escuela de Teatro de la localidad para la representación de la obra La Casa de los Siete Balcones, un evento cuya recaudación ha ido a parar a dos asociaciones de la zona. El viernes 19 de enero, la Escuela Municipal de Teatro representó la obra La Casa de los Siete Balcones en el Auditorio Felipe VI de Estepona. Bajo la dirección de Inés Gandiaga, la obra comenzó a las 8 y media de la tarde. Este drama familiar lleno de secretos, esperas y cartas que casi nunca llegan fue seguido por un buen número de personas que se dieron cita para acompañar a los vecinos de Manilva que no quisieron perder la oportunidad de disfrutar de esta magnífica representación en un escenario perfecto para ello. Cabe destacar que la recaudación, 11 euros la entrada, han sido donados a beneficio de las asociaciones Grupo Pase y Andagoya. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Manilva, Eva Galindo, que puso a disposición de los vecinos un autobús gratuito, quiso felicitar a todos los miembros de la Escuela de Teatro por el buen hacer en la representación de esta obra.